Viene el invierno y con él llega la tecnología para los amantes del llamado deporte de los reyes y es que este deporte tiene el inconveniente de las malas situaciones meteorológicas pero parece que esto se acaba ya que Ron Finnerty de origen canadiense trajo a Monterrey el golf virtual una cabina donde puedes jugar golf real en más de 65 campos diferentes con la ventaja de poder hacerlo a cualquier hora sin importar la situación del clima. Por una hora dos horas tres horas como te gusta jugar con tu familia sin presión puedes jugar tranquilo también de beneficios por la persona que jugar golf este es exacto este tienes como 750 sensores. Esta máquina con un valor de más de 50 mil dólares funciona a base de más de 700 sensores que captan la velocidad y dirección de tu bola haciéndola entrar en la pantalla y volar por el fairway dándote la distancia y ubicación exacta de tu tiro. Así es que ya tenemos una opción más para los amantes del golf además de que no le invertimos tanto tiempo a pegarle a la pelota y esto es igual a una mejor relación de pareja. Con imágenes de Layo Jiménez, Héctor Rosas, Azteca Deportes.